La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, de visita en Estados Unidos, considera que Venezuela debe estar en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Perú en abril y rechaza cualquier injerencia en la crisis del país caribeño. Perú anunció hace una semana que retiraba la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro, una decisión respaldada por los 12 países del Grupo de Lima y por Estados Unidos, es decir, un bloque de naciones que suma más del 90% de la población americana, entre ellas Argentina, Brasil, Canadá, Chile o México. Nosotros creemos que es precisamente en un espacio como la Cumbre de las Américas, en donde debemos abordar estos conflictos y obviamente es importante que Venezuela esté presente para escuchar las distintas posturas y sobre todo las recomendaciones, las sugerencias. Nosotros jamás estaremos en la línea de la intervención, de ningún tipo, mucho menos la militar. Por el momento, solo Cuba, Bolivia y Ecuador, aliados de Caracas, han expresado su oposición a la exclusión de Maduro y ningún país ha amenazado con no acudir en protesta por esa decisión. Nosotros no hacemos protestas y tampoco presionamos a los países. Nuestra postura ha sido clara del respeto del derecho internacional y el presidente Lenín Moreno ha sido absolutamente respetuoso en reiterar en que definitivamente una Cumbre de las Américas deben de participar los países porque es precisamente ese el espacio en donde se deben discutir estas cosas, no necesariamente en los medios de comunicación. Ecuador no pertenece al Grupo de Lima que se formó en 2017 tras constatar la imposibilidad de aprobar medidas sobre Venezuela en la organización de los Estados americanos debido al bloqueo de los países caribeños. La vicepresidenta se reunirá con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tendrá varios encuentros con la comunidad ecuatoriana migrante en Nueva York, pero no tiene agenda bilateral con el gobierno de Estados Unidos.